Tarsán ¿Aló? Ah, ahí va la quesita Sí, pero no Está descarado, es que me dicen de delante, hazlo un favor, pero por aquí es que llegó Tarsán Uy Sí, eh Cristian, esto calvate Además de... Yo, Tarsán Hola, Cristian ¿Cómo, Nuno? ¿Dónde estamos, Nuno? ¿Por qué tanto tiempo? Ah, no, pero aquí está, man No Hermano Es que empate la venta ¿Puesito? ¿Y vos? ¿Rallito? ¿Nervios? Permiso ¿Qué pasa, Nuno? Aquí estamos En el arreglo, ya, lorudo Cuando vemos la de van así, es que ya la de según el... Ah, ya Ay, esa cuerda está muy buena, Luis, venga a la piso Tres años, ¿de qué? ¿De diez? ¿Tres años? Treinta años Mira, ya sabes, esta está buena, mira Sí, sí Está buena, era la de la mía Es que el hermano es un tipo de chicaneros Ah, 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 ah Ahora saca el celular y comienza a filmar en el celular Y es de la gente Ah, yo tengo eso también Si no, no lo hacen Por los cuadritos Pero eso está bueno No, a veces sí, uno es uno de gente Si se cae algún huevo no lo sacer Pero lo saca el aburro Como sea Sí, sí, sí Y se lo envuelve así Y lo vea Claro que es que ese es uno de hoy, es caos Los productos Yo veo que los Un león ¿Qué va a ver? Yo Yo, James, ¿qué más? Publicidad Ah, es que tienes YouTube Por eso es que no ha habido con eso No, YouTube Yo, YouTube Oye, yo no he tomado nada Oye, YouTube Sí, yo Yo cuento Yo cuento Ya Yo cuento ¿Todo bien? Todo bien, lo que tanto me ha... Bueno, yo no con el amigo Tarzán Luis Sí, sí me ha dado al lado de este ¿De la selva? Ya, de la selva Al Tarzán de la selva Ya, mejor dicho no Ya, desde que hayamos con Tarzán No tenemos problemas Ah, sí, dicho no 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 No, yo creo que va a estar mal estaminado. Ahí lo único es que nos salga un oso polar. ¿Quién sabe? No, también lo dominamos. Uno sabe que es un tigre que nos va a sacar la guerrilla de la selva y se... Pues, ¿qué? ¿Cómo dicen? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Extraditado? Uy. Mira la perra, una cámara ahí para la... ¿Qué es el pendejo? Para la amiguita. Sí, le da como pena las cámaras. Venga, a ver, viejita. Venga, pobrecita, pobrecita. No, 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 ay, ay, María. Uy, esto es una grabación de comienzo a fin. Tienes los operados. De la moneda. Ay, me escuchan. Entonces hay que entregarse así bien bacán. O sea que aquí ya no quedan muchas cosas. No. No, 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 no. Esto es agua. Está acabando, la cosa. No, 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 no. Sí. ¡Uy! ¡Uy! No nos quiero, pero no. Tienen que prepararse tres... como mínimo, mínimo tres años de entrenamiento fuerte para poder... Sí, hay que traer a otros nevados... ¿Pero aquí qué nevados? No, sí, hay mucho monte para... Sí, por lo mismo, pero son tres años que usted tiene que estar constantemente... Claro, claro. Tiene que tener el tiempo para estar entrenando. Exacto. Tiene que tener platica, porque usted... pues esas idas siempre le representan un gasto. Sí. Y tiempo, y tiempo, de todas maneras, un trabajo que le dé tiempo, porque... No, la mayoría, a uno, uno le regaló... un amigo le regaló al otro, pues, de mucha plata, me imagino, porque... para regalarle cuarenta mil dólares y que vaya. ¡Uy! ¡Claro! ¿No? Para hacerlo por él. ¡Ja, ja, ja! Sí, a lo mejor aburrido con el hombre va a morir. Oye, también venga, yo le regalo para que vaya, usted eche de la... ¿Vos sabes qué? Para que no lo queremos volver a ver, pues. Sí, nada, nada. No es que me quitan que... Lo que estaba haciendo doña Alba hoy, bueno, que es que no viene ligero, hombre, ¿ah? No, no va a salir. ¡Eh! ¡Gloria! No, pero es que la mía ahí no estaba con deseo de que viniera. Ustedes no vinieron con nada. Es poquita, como me parece. No, no me parece. No, no me parece. Hoy es 17 de agosto, acabamos de llegar acá en la base para ir al volcán de Purácez, pero vamos a ir hoy mañana por la mañana, a las 6. Oye, mira, aquí se nos llama Purácez por lo que le hemos hecho aquí. Este niño llega con Purácez. Mira rayo la cara. Ay, James, me hace la risa. Uy, la. Bueno, esto es mañana. Mañana venimos aquí. Frutas. Nos comemos la naranjita antes de salir. Esto ahorita se infia, jo, para qué más nevera. No, sin servicio. Sin servicio. Sin servicio. ¿Ya se le oye? Sí, ya se huele. Ay, hermano. No es poca la vera. Lleguémonos una agüita por si nunca se... ¿Tú vas a llevar su agüita por si de pronto le hace de besito? Pues sí, sabe. Venga, compadre. Venga, compadre. Sí, viene caliente. No, esto está muy bueno. Usted sabe que hay que llegar a uno a acampar. Como me ha tocado lo de oscuro y uno acampando por ahí, ahí tenemos más. A lo mejor que nos vamos gastar otro de poco de plata en pila, jo. ¿En qué? En las pilas. ¿Qué más quedó adentro del carro, Jay? ¿Esto qué es? Ah, las aguas. ¿Queremos esta aguas? Sí. No, dígale, no lo atendí bien, pues. ¿Tiene los guantes? Uy, sí. ¿Sí? Sí, no, si no, no, pero ¿y usted qué se va a poner? No, compadre, yo estoy súper re bien. Que son solo intriga, venganza. Claro que nos va a tocar velas hoy. ¿Ese no es el guatín? Ajá. Ay, compadre, me lo estoy encima. Ay, pues, pucha, yo también. ¿Qué pasó? Que le di un rodillazo a la vaina. Comida y almuerzo. Hagan entrevistas, Luisito. Bueno, estamos aquí en el... En el parque. En el parque, volcán de Curacé. Bueno, compañero. No, pero el de una es que yo necesito tomarme una guapa en el hermano. No, 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 hágale, cierre esa vaina. Yo no tengo problemas en las que están ahí. Yo tengo más problemas en las que están ahí. No, por eso. Por eso, por eso, por eso. Más embargo, ¿y quieres que tenga unas gotas ahí? No, pero no, no, eso no. No, 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 yo no estoy ahí. No, no, yo no estoy ahí. Es que... Ya es que llego a Bogotá, primero. Se empieza a moquear. El primer día. ¿Ya firmaste el cóndor, mi amor? No, es que... Cóndor de los Andes. Se lo cayó tanto. Páusala. Y firmé al motor. Páusala y pasó a otro paro. ¿Cómo la pagó? No, no, para firmar algo. No, no. No, no, eso. Ahora yo no voy a... Ahora yo no voy a... Ahora yo no voy a ver. Está bueno. Ya, bueno. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Aquí debía marea, madera bruta. Esta es la cima del volcán de Curacé, en la cual mañana, si Dios quiere, vamos a efectuar el ascenso para hacer todo lo posible y llegar a la cima. ¿Qué es una araña? Una araña peluda. Una araña picuana. Esta. Buen puto. Me voy a llamar a la boda. Me quedo ahí. Que bonito, me está frío para hacer mojado. ¿Qué? ¿Cuál es de frío? ¿Ah? Me ha sacado miel limpio. Me tiene bien enrolladito. Lo tengo aquí ya calentando. No, pero mira, vejo, le está calentando eso. Eh, Ave María. No, son calientes cuantos estés. Yo quisiera verlo allá en el propio Nevado arriba, arriba allá a los 5,775. Que yo vengo a hacer el curso. No trajeron papel higiénico. No me vayan a pedir. Que ya, no sé. Les dije el papel y no quisieron atenderme. Toca partir ese en cuatro. Aquí está la carpa ya armadita con la sobrecarpa. Nos vamos a acostar a dormir ya. Mira, pero es que la diferencia, miren. ¿Ese fue el que le prestó? Sí, pero está helado, míralo. Pero eso es un sleeping y el... Todavía es el 17 de agosto. Oye, ¿cómo es eso? Yo mientras tanto... Ese, ese, ese sleeping... No va a pasar lo del... Lo de allá de qué? De Pico del Oro. Todo el mundo allá ha filmado, filmado y nada. El hombre es solo filme y árboles y todo. Estaba como estaba filmando al Tarzana allá colgando todos los palos. Vamos a cantar. We are the world. We are the world. El Tarzana se fue y no ha venido ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... El hombre está colgado allá de... Acabemos de levantarnos. Estamos empacando todo para irnos de una vez al volcán. Estamos de ida al volcán de Puracé. El Tarzán se desapareció. No es ese... No es ese... Y se fue a traernos... La comida o lo violaron por allá o... Estamos mirando en la letrina y si de pronto expondo y nada. Yo si despequé así, alguien gritaba abajo y nadie. Los gritos así... Raros. Desesperados. Hizo muchísimo frío. ¿Cómo ves el ambiente para arriba? No es un par de herramientas que es de espacios. No es un par de herramientas. El delito que hay que hacer es y no hay que hacer. No sé si no es una puesta. No, no es una puesta. Ahora, ¡pues conmigo! No es una puesta. Pues, a ver. No es una puesta. No es la puesta. No hay que hacer. Pero no no es una puesta. Para que se pegaran el susto Yo dije, vamos a sacudirles esa carpa Porque el Cristian estaba asustado Porque el viento movía los árboles Y sonaba algo Ya decía que era botella y que había una persona No, pues dejémonos A ver, que descansamos Yo creo que se ha dormido todo el rato, ¿viste? ¿De las cuatro y media? No, yo no, usted sí durmió Pues salga ya de eso ¿Por qué se rompó? Sí ¿Y cuando tú me levanté, usted no dio cuenta? Nadie, nadie dio cuenta ¿No me dio cuenta? Un momentico bueno, siquiera Si, siquiera durmieron Yo dije, no, dejemos los que duermen ahí ¿Un otro restico más? Sí, pero ya fui, bajé, volví Subí por los maritines y nada Dije, no, pues dejemos de estar trampa Porque eran las seis cuando subí por los maritines Me metí a la piscina Y dije, no, ahorita yo no voy a sacudir No jodas ¿Eh? ¿Ah? ¿En tierra, me duele? ¡Aguáganle! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ... ... ... a mi me dijeron que esta batería por aquí, no tenia por que gastarse, Cristian, así mucho. Estoy firmando. ¡Vamos por el pam! Ah, sí, pero firmenos a todos. Vamos por el pan. Acabo el pan. Está firmadita y allá que queda el fondo. Todo alrededor. ¿Cómo está la batería así, papi? Excelente, está toda full. Ah, bueno, pues como nos asustó allá abajo. Sí, está asustada tan berrata. No, no, lo que pasa es, ¿sabes qué rayo? Que allá estaba haciendo una brisa impresionante. Vea ese peso, vea. Estas botas como peso. Claro, eso es un peso más. Aquí podemos dejar esas botas. No, es que yo no sé cómo está el caminito aquí, pero yo creo que ya podemos dejarla. Incaletemos las botas ahí. No, espérate que cojamos allí el camino, el viaje del volcán. Él quiere llevarnos con ese berraco peso hasta arriba, hermano. Oh, y ahí escondemos lo que vamos a dejar. Pero yo, ¿qué tengo que dejar? Los viejitos para después cagarse la risa. No, digo, lo que quiero llevar de todo. Sí. ¿Es que yo no llevo de todo también? ¿O es que ustedes me están llevando los míos de ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no quiero pasarla a salir. Llevamos dos horas y 50 subiendo. Oiga, oiga, como silba el viento en las antenas. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¡Ole! ¡Epa! Vamos con solecitos. ¡Rigo! ¡Sí, está haciendo sol! ¡Uy! ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! ¡Que está haciendo sol! ¡Me escucho! ¡Un mil dios! ¡El de este sol! ¡Uy! ¡Ya no tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos aquí! ¡La pedí en garantía, conmigo! ¡Vení rayos aquí el muchillo! ¡Vení el muchillo! No, vea, ese es más al blanco, hermano. No, ese es arriba, ese es arriba. Ese es arriba metiéndole los dos dedos así. No, las dudas que a mí me le dan a hacer cruz. No, no, ¿cómo que no, hermano? Ese va a hacer el cruz. Chimba. Yo le diría que yo empaque ese cuchillo en otro lado. En el otro maletín. Si se le queda abajo y quiere que yo le preste la llave. Vamos a ver con la llave del carro que están ahí. Papi, panelita, para que vea. Papi, panelita, para que vea. Acá es que hay una islita de sombras. Estoy sudando. ¿Estás sudando? Creo. Yo apenas comencé a sentirme re bien. No estoy cansado ya. Gloria a Dios, yo ahí estoy mamado. Yo nunca hasta aquí llego. Aquí quiero sacar. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo se siente, James? Está abogado. No, es que es normal, es que nosotros no estamos subiendo aquí a las tres cruces. Estamos aquí en, estamos acostumbrados. Dos y treinta y ocho. No, es mucho frío. Las que ustedes subieron, había, está, está ahorita tan maluca. No. Está el día quieto. Ah, quieto, está más suave. Está haciendo mucho viento. Mucho viento, mucha neblina. Y el viento lo aprieta mucho. Y ahora está haciendo tanto viento que me tocó irme agachado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una miradita, ¿eseis? Mijo, no te vas a estar ahí para filmar, no vas a que para arriba. Uy, hermano, estoy temblando del frío. Estamos llegando a la cima, estamos a 200 metros de la cima. Uy, qué premio tan lindo, hermano, vean esto, eh. Peso de panela. Peso de panela. ¡Ey, agále! Peso de panela. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Si me hace volcar! ¡No es otra vez! ¡Es una belleza! Gracias por ver el video.